100% sinaloense y aunque no suene ranchero Esto es rap de la coraza, meramente rap sincero Quiero paz para mi mismo, también para el mundo entero Soy del norte y gay, también sé ser caballero He guardado los corridos y el perno bajo mi cama Bienvenidos al Estadio Banorte Gracias por estar con nosotros A la aula que se abrió a Luis Cárdenas de Chávez para darse la alineación Adalí Maganda Pillauma Ámbito asistente número uno, Alfredo David Ligerol Rimbón Ámbito asistente número dos, Pedro Ramírez Pugas Y ámbito cuadro comercial, Edgar Espada Vallejo Luz Cárdenas informa la alineación del club visitante Número dos, Hugo Rodríguez Número tres, Carlos Puebla Número seis, William Díaz Número diez, Edgar Vallejo Número once, Edgar Valle Número doce, Edgar Vallejo Número trece, Adrián Marí ¡Al eterno aquí está! ¡Ganó listo! 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 Oh, oh, oh! Borador! Bueno pues, cuidado. ¡Moradón! 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 ¡El Comelga! ¡Moradón! 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 ¿Qué onda raza? Estamos en el Valorte otra vez. Ya vamos ganando 2 a 0. Servio para un penal. Gol de los Angulo. Vinicio Angulo y Canelo Angulo. Son una verga. El Angulo es el Canelo. Le van a pegar una verguiza a Chávez. Aunque no es el mismo, lo verga. Servio para un penal. Servio bastante contratar a ese cabrón. Ya lleva varios en la jornada. En la temporada, perdón. Dando pedo, me dale verga. Por los otros, Carlos Manchen, nos lo robamos de Televisa, la verga. Lo querían para allá. Pues lo ganamos para acá. Nos va a estar acompañando con el dato mancho de la semana. Nos va a hablar del rival. Todo lo verga. Mancho, ¿qué onda? Yo soy Carlos Mancha. Aquí estamos en el estadio Banorte. Como pueden ver, ya está el juego pesado. Vamos ganando. Servio ya tapó un penal. Los de Tapachula. Más bien, Dorados en lo más alto de la tabla. La punta. Y los de Tapachula, pues me caen en la punta. Esperemos que gane hoy Dorados. Duelan rachados. Duelan rachados. Pero parece que aquí la racha de Tapachula. Se va a ir al carajo. Al carajo, boludo. Al carajo. Paco Ramírez trae a Pachuca. Ahorita vamos a hacer la toma cerca de Tapachula. Ay, espera. Ya te dije, wey. Tapachula. Se parece a Tapachuca. Pero no, wey. El pedo es que Paco Ramírez trae a Tapachula, wey. Y al parecer le gustó mucho. Siempre quiso estudiar aquí. Anda vestido como colegial. Como maestro de Cobalco. Como colegial. Cobas, cabrón. Es algo muy, muy, no sé su moda. Cómo estará el pedo. Tal vez en París es el último grito de moda. Pero verga, aquí es fútbol. Y no pinche moda. Nos van pelando la verga 2 a 0. Y para un penal serbian, verga. jaja. ¡Fuera ja! Porque hay porque hay porque hay porque hay que hacer sentimiento... que lleva en el corazón un mundo haría todo. Otra vez, penal. Ya, me está votando que se viva... ¡Fuera ja! ¡Fuera ja! ¡Fuera ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chequen la página! Siempre hay boletos regalados ¡Ahí estamos! ¡Ahí nos vemos! ¡Un saludo! ¡A mi compa! Poeta Dorado El que trae la dorada para arriba y para abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se metió el niño! Señores Dorados gana 2-0 en una actuación de Servio super afianzadísimos en el primer lugar de la tabla general cosa que no pasaba desde el torneo que Dorados ascendió ¡Estamos arriba! Hace como 10 años que no nos pelaban tanto a la verga en resumen Hashtag Hasla de pez Hashtag Hasla de verga Somos los irreverentes del fútbol aquí estamos ganando pum 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 siempre ganando pasito pasito gol a golecito pegamos arriba porque somos campeoncitos pierro raza y nos vemos hasta la verga en el siguiente partido 100% reverente 100% dorado ¡Vamos! ¡TUN TUN! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!